El comandante Chávez aquí, él lo dice ahí, dijo en el 2006, el que vote por Hugo Chávez está votando por el socialismo. Fue una propuesta presentada al país. Y todos estos logros y alcances que se han obtenido tienen que ver con una política socialista, torpedeado desde el capitalismo. Desde el capitalismo. En estos días se abrió hasta un debate que si la burguesía es revolucionaria, no conozco ninguna que sea revolucionaria. No conozco ninguna que sea revolucionaria. Pero ahí no perdemos. Yo creo que eso está claro. ¿Quién tiene dudas de eso? No puede haber dudas de eso, en verdad. No puede haber dudas de eso. Pero no vamos a perder nosotros tiempo ahí y nos vamos a detener cinco años porque hay que debatir esto. Carajo, no, vale, vamos a seguir avanzando porque hay que avanzar. Hay que avanzar con las órdenes que nos dio el comandante Hugo Chávez. La mejor manera, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la mejor manera? Escucha a Hugo Chávez. Que tenga dudas, escucha a Hugo Chávez. Agarró. Eso no fue lo que dijo. Hugo Chávez. Es más, todavía puede buscar, porque el comandante Hugo Chávez cuando se equivocaba decía, me equivoqué tal día y dije tal cosa y asumía su responsabilidad. Pero eso no significaba que se paraba. No. No, eso no significaba para nada que se paraba. Seguía avanzando. Y la derecha, porque usted cree que atanguen tanto a Venezuela. ¿Usted cree que ellos hubiesen dejado gobernar a Nicolás desde el primer día, como debían haberlo dejado gobernar, hubiesen los problemas que hay aquí en Venezuela? No. Estaríamos avanzando. Con las instrucciones del comandante Hugo Chávez. Ah, pero entonces hay que atender otras cosas. Pero no descuidemos nada. Y no nos paremos nosotros en lo que... No, no, no nos distraigamos en esas cosas. Porque pareciera que se usan para distraernos a veces. Aquí tenemos una guerra que nosotros tenemos que vencerla. Ustedes lo saben perfectamente que andan en las calles. Todos nosotros sabemos. Y el presidente lo dijo muy claro. Ellos no se van a rendir. No se van a rendir. Que lanzamos un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. ¿Y te creen que se van a quedar ellos con los brazos cruzados? No lo van a hacer. Yo me reuní ayer con los compañeros generales de la Guardia y se los dije. Se los dije ahorita a la tarea. Vámonos para la calle junto al pueblo a dar la batalla que haya que dar en la calle junto al pueblo. Junto al pueblo. Porque de ahí depende. Muchas cosas van a depender. A mí me dice nuestro ministro de vivienda. ¿Qué está? ¿Cuántas viviendas llegamos hoy? Me escribió. Antes de llegar aquí, pero se vino para acá. 2.223.116. 2.223.116. Ahorita busco el número. 223.000. ¿Podemos seguir construyendo viviendas? Sí. ¿Queremos? ¿Necesitamos construir viviendas? Sí, necesitamos construir viviendas. ¿Necesitamos educación para los niños? Sí, salud para los niños. Pero ellos no van a dejar. El que tenga dudas, escuche al señor este, Bronfrey, que es lo que dice. Entonces, vamos a ahogarlos. Que sufran. Porque él cree que nosotros no vamos a rendir. No nos conoce. No sabe que de Angostura salió Bolívar, pasó por Apure buscando a Páez y se fue con unos llaneros que jamás habían visto en Tío Frío. Se fueron hasta Ayacucho y le dieron libertad a todas las naciones por donde pasaron. Y rendirnos. No, carajo, no, 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 no. Eso no existe. Númeral chavismo es... ¡Abre libre! Númeral chavismo es... ¡Abre libre! Si tenemos suerte, la burguesía puede llegar a ser nacionalista. Si tenemos suerte. No lo dije yo, lo dijo Hugo Chávez. Por si acaso.